hoy es jueves pues ya casi finalizando lo que es el mes de noviembre y nosotros vamos camino al aeropuerto a recoger un familiar así que gente le voy a estar dando un pequeño vídeo de los recorridos ahorita casi vamos llegando aquí al tránsito de la canción de un solután pero vamos a estar enfocando parte por parte así que recuerden suscribirse a ese canal pobre gente de navidad a llegar a los mil suscriptores en ese canal porfa canal de youtube así que este recuerden que vamos a estar subiendo más contenido así que vamos camino los dejo porque me pueden regañar por ir manejando así bueno ya avanzamos algo estamos a pasar por el bajo limpa el otro es bueno el de arriba leyendo por la panamericana es el que los matan después quedan como con hormigas aplastadas la típica tomarse fotos solo miren el cafecito con pan si usted quiere minutia inventante no habían venta aquí pero como y toda la gente se para para la típica foto que se toma así es que sigan viendo el vídeo ya casi vamos al aeropuerto vamos a ver cómo está el panorama en el aeropuerto qué cantidad de gente vienen para él el carnaval de san miguel el carnaval de bueno el número uno a nivel de centroamérica y según los pronósticos hasta donde he escuchado pues el segundo a nivel mundial después del de brasil así es que vamos a ver cuántos hermanos salvadoreños o hermanos lejanos como le quieran llamar han venido al país para el carnaval ya el sábado es y cuánta gente del extranjero ha venido de hecho hoy va a haber carnaval hito hoy jueves hay carnal hito el internacional que le llaman en san miguel frente a la alcaldía la alcaldía de san miguel así que estamos gente le puede estar grabando pedacitos por ahí bueno vamos por la autopista gente no se logró ver el avión la autopista hay un avión estamos cerca así que este bien cómo se ve el atardecer qué calidad a ver que no lo agarra bien miren el sol como está de frente calidad la que se ve una atardecera y lucha anaranjada dice que hemos visto dos aviones pero no he tenido la oportunidad de grabarlo y este activo allá va pero no se logra no lo agarra bien no lo agarra bien no son sopes sólo miren el atardecer como se ve chulada y acá sigamos y acá sigamos bueno esta es la plaza de coco que le dicen gente y aquí a incorporarnos a al aeropuerto estamos 23 minutos ya de llegar pues si puedo grabar porque están están los policías y pues si ustedes saben mano de infracción lo que estoy haciendo pero pues manejando despacio así que esta vez el aviso miren como para la gente que es deportada como es que se ha ido mojada y ya tiene 30 años no ha regresado al país miren como está hoy las calles de acá del aeropuerto totalmente remodelada esto todo esto es nuevo así que ahí estamos suscríbanse gente suscríbanse suscríbanse no se olviden de suscribirse a este canal porfa regalo de navidad que le pueden dar a castro es llegar a los mil suscriptores estas son personas que están esperando a sus familiares pero en diciembre esta onda es cuando más topado hay aquí ni parqueo hay pues pero ahorita no hay mucha gente en espera bueno aquí ya está bueno ya llegamos prácticamente le puede enseñar tal vez algún algún avioncito por ahí estacionado alguna 301 parqueada la capa de san salvador jajaja vaya aquí ya estamos yo se que para algunos va a ser nostalgia ver este vídeo porque quisieran venir al país pero no pueden allá bueno aquí no lo voy a poder grabar bien porque ya estando aquí ya me pueden fregar los policías verdad lógicamente luego incluso incumpliendo las reglas le están remodelando bueno a ver si de un poco así sólo miren cómo se ve un poco así pero no es más grave no es más grave vamos a grabar un poco así está bien está bien vamos a ver miren cómo está ahí está la gente está bien miren cuánta gente está bien despidiéndose Otro Llegando Otro entregando carros Así son las instalaciones Ahora gente Acá en el aeropuerto Arnulfo Romero Se llama ahora Estamos buscando A mi tío El que viene Vamos a ver si lo logramos hallar Ahora así es nuevo el aeropuerto Allá Vamos a ponernos ahorita Es donde toda la gente Ya está esperando A la gente, a sus familiares Miren como está de lleno ahorita Y hoy es viernes No, jueves, perdón Jueves, y miren como está de lleno Un poco ahí Eso lo vean Vamos a buscar a Tortarlo Bueno y la respectiva paradita Que hacemos en la Marque Los Nachos que no deben faltar O los Ogdositos Es mío, es mío, es mío Gracias Miren La respectiva que no falta Así que vamos camino ya a San Miguel gente Primero de hoy llegamos con bien Y a darle con todo Lo paga después Ahí nomás le apruebo Ahí se le paró después ¿Cuándo le va a morir? ¿Tres por el dólar? A ver me tres dólares Está grabando Los va a vender todo Los va a vender todo Porque se le cayeron Hicimos un alto Segundo alto que estamos haciendo Pero acá si estamos en la En la misión donde queremos llegar Bueno ahora si ya venimos Llegando Ya estamos en San Miguel Miren que lujo de árbol gente Miren Creo que este fin de semana No va a ser la ignoración de esto Ahorita están haciendo pruebas Este es el redondel de los legones Famoso redondel de los legones Oye no se llama así Hoy tiene otro nombre Más justificado Está bonita Se lo miren Lujo de árbol Y eso lo patrocina Una empresa nacional De aquí de San Miguel Y los pickles Que nos faltan Con topado de gente Jejeje 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 Jejeje